Nuestros visitantes que son Facundo, Vera Ramírez y Carlos Zenovic. ¿Cómo les va? Todo bien. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Cuenten a dónde fueron, qué hicieron, qué les pasó, qué van a hacer. Cuántas preguntas, ¿eh? Pero bueno, es importante que nos cuenten qué es lo que les ha pasado en los últimos días porque es importante para ustedes y para Santa Fe. Se han dividido en, digamos, dos clasificatorias. Fuimos a una competencia en Rosario. Ustedes hacen breakdance. ¿Cómo le explicamos a la gente lo que ustedes hacen? Es una rama de hip hop. Una rama de hip hop. Exactamente, porque son varios elementos. Tenés el DJ, el MC que es el que rapea, el grafitero y el breakdance o b-boy que es el que baila breakdance. Esto que estamos viendo aquí es el premio, lo que acredita la clasificación de ustedes. A Buenos Aires, sí. La clasificación... La clasificación a Buenos Aires, que el que gana en Buenos Aires es a Brasil, a Bahía de Salvador. O sea, en Buenos Aires viene a ser el argentino, digamos. Exactamente. Se selecciona un argentino, se clasificaron 16 personas que van a competir a nivel nacional. El que clasifica queda el ganador y se va para Salvador de Bahía, Brasil, donde compite con toda Sudamérica. El ganador de Sudamérica se va a representar al oficial, que será la internacional, la mundial, en Rusia. Entonces, entre esos 16 están ustedes dos y alguien más. Sí, o un chico más que no pudo venir. ¿Cómo se llama? Ángel Esperanza. Ángel Esperanza. Ángel Esperanza, que también es de acá, de Santa Fe. Sí, también de acá, de Santa Fe. ¿Estas cosas hacen ustedes, chicos? ¿Eso estamos viendo? Sí, tal cual. ¿Eh? Tal cual. Esa es la... Esa es la oficial, sería. Claro, es la mejor edición del mundo, sería. Qué lindo, qué bueno. ¿Y esto requiere un entrenamiento diario? Sí, en el orden. Sí, sí. ¿Y dónde entrenan ustedes acá? Nosotros estamos entrenando en un gimnasio ahora que se llama el Temple. Temple Gym. Temple Gym. Estaba entrenando ahí, así que varias horas. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Habilidad y qué más? Habilidad en el bailar. Sí. Es poner el corazón y dar todo en el baile. Ah, sí. Sí. Un poco de creatividad también. ¿Cuántos años tienen ustedes vos? Yo tengo 18. Yo tengo 23. 23. ¿Y esto lo vienen haciendo desde hace cuántos años? Desde chiquita. Yo de hace 11 años creo. ¿Hace 11 años? Hace 5 años. O sea que también arrancaste casi casi en edades parecidas. Sí, sí, sí. La mayoría empieza casi en la misma edad. Claro, cuando arrancan de chico es un poco más fácil que aprender de grande, ¿no? Este tipo de movimientos y este tipo de cosas. Bueno, ¿y cuándo es la final de la Argentina en Buenos Aires? El 8 de junio. ¿Ahora? Ahora. ¿Entro de una semana prácticamente? Sí, también. ¿Entrenando full? Sería el jueves de la otra semana. Claro, miércoles. Miércoles, perdón, miércoles de la otra semana. Bueno, ¿cómo estamos preparados? ¿Bien? Bien, bien. ¿Se puede ganar? ¿Se puede llegar a...? Sí, sí, sí. Hay posibilidades. Posibilidades. Poniéndole ganas. Bueno. Después, ¿puede que hagamos alguna demostración aquí en nuestro programa en vivo? Sí, sí. ¿Preparamos algo? Con gusto. ¿Preparamos algo entonces? Muy bien. Gracias, chicos. Y éxitos, ¿eh? Y los esperamos dentro de un ratito.